¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comenzar con la historia de este DLC número 13. Hay muchísimas cosas que comentar en Dragon Ball Xenoverse 2, muchos vídeos que hacer, muchísimas cosas que enseñar, pero ahora vamos con el DLC número 13, con la historia. Y lo más importante, algo realmente increíble, y es que sigue actualizándose Dragon Ball Xenoverse 2. Dicen que hay un final secreto, que yo de momento no sé lanzar, no voy a saber cuál es ese final secreto, así que lo primero que vamos a hacer es hacer la historia, ¿vale? Vamos a empezar con la patrulla del tiempo, hola de nuevo, como ves se ha abierto otra falla temporal, voy a decir solo la cuestión del tiempo, puedes ir a la cámara del tiempo, bla 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 bla, vamos a ir a la cámara del tiempo y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Como siempre, un buen like sería realmente increíble, sería realmente espectacular que le diéseis al botón de like, y no sé si lo voy a dividir o esto directamente lo voy a hacer de golpe, no lo sé, depende del tiempo, ¿eh? Ahí estás, siento llamarte así. Resulta que hemos encontrado otra falla temporal. Ojo, cuidado, ¿eh? Eso es, Fu ha vuelto a las andadas. Ojo, cuidado con Fu, ¿eh? Kayoshin del tiempo. ¿Seguro que podemos dar por sentado que cada vez que haya una falla temporal sea cosa de Fu? Bueno, ¿de quién podría ser? Solo hay una conclusión lógica. Ha sido Fu. Me gustaría que fueras a la falla temporal y averiguaras qué sucede. Si ves a Fu, vigílalo bien. Por norma general, mandaría a Trunks como apoyo. Pero, Trunks, necesito que te des aquí y me ayudes. Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo, ¿eh? Tú puedes. Muy bien, vale, será mejor que vayas ya. Y recuerda, cuidado con Fu, ¿eh? Todavía no sabemos con seguridad si ha sido Fu. Trunks está un poco... Un poco... Trunks está un poquito... Ya me entiendes, ¿no? Madre mía, qué escena. ¿Este tío cada vez es más raro? ¡Ostras, lo ha pillado, eh! Está cambiando líneas temporales, ¿eh? Ojo, cuidado, porque está cambiando líneas temporales. Y eso es... Complicadete, gente. Eso es complicadete. Nos está dando problemas... ¡Fiu! ¡Fiu nos está dando problemas! Bueno, vale. Apoyo de Gogeta Blue. ¡Madre mía! ¡Hola, hola! Vale. ¡Cuánta vida tiene Broly, ¿no? ¿Cuánta vida tiene Broly, no, gente? Me parece espectacular. ¡Madre mía! Voy a cargar máxima a tope. Pues aquí, gente, vamos a necesitar el Super Saiyajin Goto. ¡Chikara! ¡Nise Tearo! Voy a darle a tope, ¿eh? Visualización divina. Me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido, ¿eh? Este Broly es fuerte, ¿eh? Viene un apoyo. ¿Viene un apoyo? ¡Kaulifla y Kale! ¡Ostras! ¡Kaulifla y Kale! Bueno, 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 este Broly. Este Broly se está pasando, ¿eh? Es imposible darle, ¿eh? Es imposible darle. Es imposible darle. Le he pillado. Vale, ¿se ha parado la historia? ¿Puede ser? Vale. Hay que mantener esa distancia, ¿eh? Me ha dado. Os voy a contar una cosa, palurdos. No sois Saiyans más fuertes de por aquí. Me encanta. Las escenas son brutales, ¿eh? ¡Hala! Ahí lo tienes, espectacular. Espectacular, ¿eh, gente? ¡Hora! No le he dado, ¿eh? Joder, es que... Pega fuerte este Broly. ¡Madre mía! Veo nuevas cosas, ¿eh? En estas misiones. Veo nuevas cosas. Nuevos combos, nuevas cositas. ¿Cómo que fin? La línea temporal ha estado muy bien, ¿eh? Hombre, a ver, hemos sacado una B. Diseño 169, que veremos. Y vamos a seguir en el tiempo. Diseño 169. Vale, muy bien. Diseño 169. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. 169. Espectacular, ¿eh? Espectacular esta parte. Enfrentamientos a Yan. ¡Hala! Se los ha cargado a todos. Vale, ya no voy a poder. No voy a poder, ¿eh? Este Broly está loco. Pero, 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 ¿está loco este Broly? ¿Está loco? ¡Me está destrozando! Está completamente loco. ¡Supo Saiyajin Goto! Hacen como movimientos nuevos. De vida y tal. ¿Lo veis? Me parece espectacular. No sé si voy a poder, ¿eh? Me está reventando. Rugido gigantesco. Las habilidades son espectaculares, de verdad. Son espectaculares las habilidades, gente. Se lo ha comido. ¿Quién ha venido? ¡Jirun! 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 Espectacular. Espectacular. Yo voy dándole fisiones destructoras desde el fondo y ya está, ¿eh? Porque se está volviendo loco este hombre. Se está volviendo completamente loco. Ir a Goku ahí, las misiones son como más interactivas. Me parece espectacular. Pero lejos de eso. Madre mía. ¡Uf! ¡Vamos! Está chunga la cosa, ¿eh? Está difícil la cosa, ¿eh? No tengo rugido gigantesco. No tengo rugido gigantesco. Con rugido gigantesco la cosa me iba bien. Ahora... Voy a intentar... ¡Madre mía! ¡Jirun! ¡Futpower! Ahí está. Y Goku Ultra Instinto. ¿Y Goku Ultra Instinto? Vale, ya le hemos quitado el poder este especial. Misiones súper guapas, ¿eh? Súper interactivas. Me ha parecido realmente... Me ha parecido realmente espectacular, gente. Espectacular me ha parecido. O sea, realmente brutal. Lo que estoy viendo en este DLC me está... Sorprendiendo. ¡No! Me lo he comido. Déjame a mí, a Broly. Jiren. Muy guapas, ¿eh? Las misiones muy interactivas. Muy con vídeos. No sé, más entretenidas. Más entretenidas. Me ha vuelto a parar. Está fuerte, Broly, ¿eh? Está fuerte. Se nota que la misión la han hecho... Madre mía. Jiren y Broly ahí pegándose de poder. Vaya tela. Está haciendo algo Fu que me está volviendo. Me está empezando ya a mosquear, ¿eh? Está haciendo algo Fu que me está empezando ya a mosquear. Diseño 164. Se ha ido de la parte de Broly. 169 y 164, recordad. Pero está haciendo algo Broly. Que me está empezando ya a tocar lo que vienen siendo las Dragon Balls, ¿vale? A tocar lo que vienen siendo las Dragon Balls. Vamos a ver el diseño, ¿vale? Tenemos muchísimas cosas que lanzar. Muchísimas cosas que hacer. 169... 164. Muy bonito. Y 169. Muy bonito, la verdad. Muy bonito. Los vamos a utilizar. Los vamos a utilizar. ¿Vale? Este especial lo voy a quitar. Hay algunos que voy a ir quitando. ¿Vale? Fu no lo voy a quitar. Lo del Xenoverse no lo voy a quitar. Este Trunks lo voy a quitar. Piccolo, Vegetta, Goku, Cell. Todo eso está bastante bien. Lo voy a dejar. Oye, muy bien este DLC, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a dejar esta parte aquí, que me ha parecido realmente espectacular. Y nosotros grabaremos la siguiente. La subiremos. Muchas gracias por haber estado aquí, Saiyans. Por haber compartido esta gran aventura. Es realmente increíble. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí, como siempre, en el canal. No olvides dejar tu like, seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!